El 23 de junio del 2016, el Reino Unido tomó una decisión histórica, retirarse de la Unión Europea. Sin embargo, su salida se ha estado retrasando por diversas razones y es fecha en que no se ha concretado. ¿Pero por qué se tomó esta decisión en primer lugar? ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué es lo que pasará después? Aquí te respondo estas tres grandes preguntas. ¿Por qué se tomó esta decisión? Ser parte de la Unión Europea implica un acuerdo entre los países para permitir que el trabajo, el capital y los productos y servicios circulen libremente entre ellos. Además, los países miembros deben tener los mismos aranceles para países que no pertenecen a la Unión y deben utilizar la misma moneda. Como ves, es el mayor nivel de integración económica que existe a la fecha. Aunque este tiene múltiples beneficios para los países miembros, también tiene sus desventajas y probablemente la más importante es que los países pierden cierta autonomía en varios aspectos porque no pueden manejar sus políticas de manera independiente. Deben hacerlo de manera conjunta por el nivel de integración que tienen. Así, las decisiones que se tomen pueden beneficiar a algunos países y perjudicar a otros. De hecho, esta es una de las razones por las que el Reino Unido mantuvo el uso de la libra esterlina en lugar de adoptar totalmente el euro, para poder tener mayor independencia económica y financiera. Como habrás notado, el tema de la independencia de las decisiones siempre ha sido algo delicado para el Reino Unido. Tanto así que el debate sobre si Gran Bretaña debía abandonar la Unión Europea ha estado presente desde hace muchos años. En 1975, tres años después de haberse unido, tuvo su primer referendo al respecto, donde el 67% votó a favor de permanecer en el bloque. Sin embargo, el 23 de junio del 2016, el 51.8% de los británicos votó a favor de abandonar la Unión Europea. Y es que el mayor argumento de aquellos a favor de abandonar el bloque era precisamente el de recuperar la libertad de independencia sobre los asuntos políticos y económicos. Este argumento se fortaleció precisamente en el mismo año, en el 2016, por la crisis de refugiados que une Europa. Esta causó discusiones en más de un país y calentó el debate sobre el control de las fronteras y la inmigración dentro de Gran Bretaña. Y es así como el Reino Unido llegó a tomar la decisión histórica de abandonar la Unión Europea, siendo el primer país en decidir abandonar el bloque desde su creación e iniciando una ola de proteccionismo a nivel global. ¿Qué ha pasado desde entonces? Cuando se dieron a conocer los resultados del referendo, hubo consecuencias inmediatas como la depreciación de la libre esterlina, la incertidumbre en los mercados financieros, el anuncio de varias empresas de cambiar su sede a otros países e incluso la renuncia del entonces primer ministro David Cameron. Sin embargo, esto fue solo el comienzo, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones de la salida del Reino Unido. El 29 de marzo del 2019 debía llegarse un acuerdo sobre este asunto, pero el Parlamento solicitó varias extensiones, pues no todos los miembros estuvieron conformes con los acuerdos propuestos por la ex primer ministra Theresa May. Después de que sus propuestas fueron rechazadas tres veces, May renunció al puesto, dando paso al actual primer ministro Boris Johnson, quien ha prometido terminar el proceso el 31 de enero del 2020. ¿Qué pasará ahora? Lo que sigue es ver si en esta ocasión la Unión Europea y el Reino Unido lograrán llegar a un acuerdo sobre la separación, pero aún, y que así fuera, habrá un periodo de transición hasta el 31 de diciembre del 2020, en el cual las relaciones comerciales seguirán iguales mientras intentan llegar a un acuerdo comercial. Todo lo que pase después dependerá entonces del acuerdo de la separación, que entre otras cosas establece la cuota que deberá pagar el Reino Unido a la Unión Europea, se estima en 50 mil millones de dólares. También dependerá si se logra llegar a un acuerdo comercial para finales del 2020. Así, podemos esperar volatilidad en la libre esterlina en estos próximos días de enero y en el resto del año, dependiendo de cómo avancen las negociaciones del posible tratado comercial. También puede esperarse una menor actividad económica para Gran Bretaña en los siguientes años, debido a que el mercado europeo es el más importante para sus exportaciones e importaciones. Finalmente, el Brexit ha traído consecuencias para todos los países debido a la ola de proteccionismo y a la incertidumbre que ha causado para el ambiente económico mundial. Ahora queda ver qué pasará el 31 de enero y cómo se desarrolla el acuerdo comercial para tener una mejor idea de las siguientes consecuencias del Brexit. Yo soy Maurice Dieck, nos vemos en la próxima.